¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena, otra vez, otra vez, y seguirá pasando y no dirá nada porque son sus amiguitos, porque son sus afiliados, porque son hombres señalados por la justicia, uno en México, como el caso de Renato Ibarra, por una cuestión de un intento de feminicidio, que no le dio el perdón a un juez, sino la parte involucrada, es decir, sí se cometió ese intento de feminicidio, y ahora es Dani Alves, Dani Alves que va a Barcelona porque es acusado de abuso sexual, y la liga que hace nada, porque la liga, eso sí, si hay un tercero, un, no sé, lo que sea, van a decir, estamos en contra de la violencia de género, estamos en contra de la violencia de género, estamos en contra de la violencia de género, pero cuando se trata de sus agremiados, cuando se trata de sus, de sus afiliados, se quedan callados, porque son muy cobardes en reconocer esto, en cualquier liga decente, esto sucedería, porque además, cuando hay terceros que ni han cometido violencia de género, también lo señalan, eso es increíble, pero cuando son agremiados a su liga, cuando son afiliados a su liga, se hacen de la vista gorda, se hacen de la vista gorda porque no les conviene que la gran figura de la liga MX, el brasileño todo ganador, esté acusado de abuso sexual en España. No estuvo el partido pasado de los Pumas contra Santos porque murió su suegra, ahora no estará en contra de León porque es acusado y tendrá que ir a declarar. Si es culpable, es inocente, me parece que es en este momento lo de menos, lo importante para una liga es si hay un señalamiento jurídico en caso de una cuestión de género, pues sí debería primero separarse hasta que venga una decisión de un juez. Debería ser así, pero no es así, porque insisto, son cobardes, cobardes en las oficinas de Toluca para tomar este tipo de decisiones. Si no pudieron tomar una decisión con el Cata Domínguez cuando su liga estuvo vinculada con el crimen organizado, ¿qué van a andar tomando? Es decir, aquí puede ser un organizador de peleas de perros que se maten, puedes organizar peleas de gallos que se maten, puede ser señalado como un intento de feminicidia y no pasa nada, puede ser señalado como abuso sexual y no pasa nada. Y no pasa nada. Es la liga del no pasa nada. Nada. Pero eso sí, cuando viene, por ejemplo, este tipo de barbarias como la del 5 de marzo del 2022, cuando en el Corregidora hubo esas imágenes sangrientas, violentas, salvajes, y tomaron la decisión de decir, vamos a cerrar el perímetro del Corregidor a 5 kilómetros a la redonda para que no pase nadie en cada uno de los partidos, no se cumplió. No va a haber equipo, no va a haber barras, no, bueno, barras no dicen porque también son tan cobardes que no dicen barras, dicen grupos de animación, como si fuera viva la gente. Las barras no podrán ir a los estadios vistantes. Aparece la de Gallos Blancos en el Partido de la América. Aparecieron varias en la temporada pasada y no dicen nada. Y permiten que Querétaro, que esté gestionando, cambiar su partido contra Cruz Azul para que ya se pueda abrir el estadio Corregidora. No pasa nada. Iniciamos reacción en cadena. ¡Gracias!